Jorge, ¿qué vamos a estar viendo este inicio de temporada? Bueno, a pesar de que en la primera jornada tuvimos un tropiezo, yo creo que en líneas generales es una buena temporada, sumando puntos importantes en canchas complicadas. ¿Y tú cómo te encuentras a nivel personal? A nivel personal me encuentro bien, cómodo, cada vez con menos dolores de todas las lesiones y en general me encuentro bien. ¿Y qué esperas del partido del sábado? Pues el partido del sábado espero que sea un partido complicado, disputado, en el cual podamos llevarnos de estos puntos. Bueno, Gallego, ¿cómo estás viendo esta semana? Bueno, pues lo he dicho, es una semana compartida entre semana, eso te conlleva que no sea una semana normal. Empezamos a preparar el partido de Antequera, en verdad, hoy mismo. Y bueno, vamos con toda la confianza y ambición de viajar a Antequera, de llevar los tres puntos, aunque va a ser un partido muy difícil, aunque creo que es uno de los candidatos para el ascenso. Y bueno, tenemos que dar el 100% en Antequera y luchar por los tres puntos. ¿Y cómo ves precisamente a Luma Antequera? Bueno, es un equipo muy completo, lleva ya tres años con el mismo entrenador, tiene una plantilla muy compensada, te puede jugar 3-1, con Nando que ha vuelto, con Leandro también que han fichado este año, también te pueden jugar de 4, tiene mucha velocidad, mucha movilidad. Bueno, creo que para mí es una plantilla muy completa y bueno, lo está demostrando, que van primeros en la liga después de siete jornadas y lo he dicho, es una pista que un equipo que si no estamos muy concentrados y hacemos lo que hablamos va a ser muy duro.